Corcho Espitali, ¿cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre de pila? Mi nombre es como mi abuelo, Vicente Ramón. Vicente Ramón Espitali, deben ser pocos los que te conocen con los dos nombres, porque desde que te conozco es Corcho Espitali. Yo digo desde antes de nacer, porque según dice mi mamá, que decía mi mamá, que mi papá decía, a un hijo le voy a llamar Corcho. Y cuando nació mi hermano, que era más robusto que yo, no lo dejaron. Cuando nació yo, que era una cosita muy chiquitita, después tampoco crecí mucho, pero decía, este es Corchito. O sea, tu apodo es desde antes de nacer. Desde antes de nacer. Porque fíjate que los apodos normalmente vienen del barrio, de los amigos, de la adolescencia. El apodo hace a uno... Hay una anécdota muy grande en mi casa que llamaron preguntando por Vicente y le dijeron que no estaba. Pero mi mamá, mi misma mamá decía, porque era el Corcho, el Corcho, el Corchito y sigue siendo el Corcho, digamos. Corcho antes de nacer, Corcho. Y vocación de artista, ¿cuándo? El otro día veía una foto de los pesebres en la... ¿Te acuerdas cuando lo hacían la gente? En la parroquia se rezaba mucho el tema de los pesebres vivientes. Sí, claro. Desde esa vez yo recitaba cositas y en el jardín. Creo que desde esa época uno va... Las escuelas son lo que inducen al artista. Creo que la escuela, por eso la escuela debe estar muy atenta en mantener el espíritu artístico en los chicos. Porque surge muy en la escuela. Se había dicho un amigo, ¿cuál es tu currículum? Arbolito, el jardín de infantes. Yo fui vikingo. ¿Te acuerdas de Titán en el ring? Claro. Titán en el ring, bueno, yo hice el vikingo. Es decir, el primer papel que tuve es de vikingo. ¿Y tus primeros pasos ya como actor, digamos, de escenario? Es en el teatro universitario, en el Tunze. Yo hacía un taller, digamos, éramos adolescentes, salimos de la escuela. Hacíamos con Rafael Nofal y propone hacer una obra. Bueno, se terminaban los talleres y se hacían la obra. Hicimos una obra en la calle. Fue una experiencia interesante. Fue una de las primeras épocas en el año 85, estamos hablando hace muchos años. 85, 86, salimos a la calle con una obra que se llamaba Lo de la Mesa 10. Era una propuesta que la hacíamos en varias plazas. La gente se acuerda todavía. Fue una de las primeras oportunidades que el teatro salía a la calle. Bueno, veníamos de un proceso, digamos, un poco que no estaba muy abierto, los teatros estaban todos cerrados y nosotros hacíamos en la calle. Nos parábamos en la plaza, hicimos el Parque Aguirre. Fue una linda experiencia y fue la primera impresión. Y bueno, actuar en la calle un poco era también cosa novedosa. Nos juntamos esa vez también con unos artistas aquí en donde es, ubica la plaza de la Chismosa. Bueno, ahí estaban algunos artesanos y nosotros chicos hacíamos teatro ahí con esta obra. Y bueno, después hicimos otros trabajitos más. ¿Y después apareció el teatro? No, en ese momento ya hacíamos la obra esta en la calle y después empezamos con otra obra. Pero yo como empecé con esa obra actual. Y hacíamos también una obra para chicos. Entonces teníamos dos obras. No éramos tontos en esa época porque lo único pesito que teníamos era lo que hacíamos en el teatro. Es lo que yo por ahí le digo a los chicos. Teníamos una obra para chicos, el mismo elenco se llamaba La Familia Colorín. Y a la tarde hacíamos una obra para adolescentes. Entonces enganchábamos dos escuelas. Fue la primera experiencia mía. Inclusive la primera vez que logró tener un ingreso personal mío fue cuando terminamos de actuar y entre nosotros nos repartíamos el dinero. O sea que la carpintería es después. La carpintería es mucho después. Sí, la carpintería viene de tradición familiar. Pero era muy difícil que yo me involucre en la carpintería. No era mi gusto, no era lo mío. Pero después de los años me ha llevado a estar en la parte comercial. Sigo actuando en la carpintería, dice mi socio que es mi hermano y la familia. Vicente, me llama la atención llamarte así. Vicente, hoy el artista, el artista de teatro, ¿podría vivir de esa profesión en Santiago del Estero? A ver, en esto es uno de los temas que todos los conversamos y hablamos. Yo creo que sí se puede vivir. Se vive como una... Pero trabajando, como decía Ulises Dumont, hay que levantarse todos los días a las 8 de la mañana, hasta las 12, trabajar, descansar y volver a trabajar. ¿Cuál es el trabajo del actor? Yo creo que el actor, en primer lugar, mantenerse estable en su cuerpo, es una cosa saludable, es fundamental. El actor debe dedicarle un tiempo, el artista debe dedicar un tiempo a su cuerpo, a su entrenamiento personal. Porque su instrumento es él. Si el músico agarra su guitarra, la cuida, la limpia, la afina, el actor debe afinar su cuerpo. Una cosa que por ahí muchas veces lo vamos descuidando. Y después, a la tarde, tiene que salir a producción. ¿Qué es producción? Es ir con su obra que tiene, o ir a las escuelas, ir a los teatros, a venderla, a colocarla como un producto, como una industria cultural. Es decir, señor, mi nombre es Corcho, tengo tal obra, este es, mire el currículo, lo dejo en una escuela, lo dejo en otro lugar, y la persona puede tener funciones. Creo que el ámbito educativo es donde... Y también el tema de la enseñanza, creo que es fundamental. Porque aquí los que viven de teatro, que hay gente que vive, son muy pocos, la mayoría está viviendo de lo que es la parte educativa. La parte actoral, muchas veces hacemos funciones y se recauda, no hay mucho dinero que se recauda. Pero esa es la forma. Y a la noche estar ensayando. Entonces, creo que el trabajo es constante, no puede ser por temporadas, no puede ser día, todos los días, todos los días, todos los días. La gente tiene que saber una producción. Además, hay camino, hay un Instituto Nacional de Teatro que da producción, da, digamos, para que la gente pueda tener su producción. Pero bueno, hay que hacer los papeles como cualquier tema administrativo. No creo que nada se consigue de la nada, decía Dilulo, me acuerdo, siempre digo yo esto, nada es de la nada, decía Dilulo. Bueno, Corcho, y vos hablas, a ver, de producción, de esfuerzo, de trabajo, de levantarse muy temprano, de trabajar no menos de ocho horas por día, en la preparación de tu físico, de tu talento. Y de pronto, ¿qué siente un actor cuando de un reality sale una primera figura, ovacionada en un teatro, cuando Tinelli toca a alguien con la varita mágica y lo convierte en actor de primera línea, que hace películas, que hace teatro? ¿Qué siente el actor de raza, aquel que ha puesto lo que vos dices? Escuarzo, trabajo, sacrificio. Y bueno, creo que la mayor indignación de todos, uno se indigna, pero yo creo que más que la indignación debe seguir luchando en esto. Es decir, el artista tiene que saber que lo que él hace modifica mucho. Lo que dice Tinelli, no creo que modifique a la gente. Vos te ríes, te diviertes en ese momento, es el gran payaso argentino que alguna vez con Boro creo que conversamos sobre cómo es el origen del teatro argentino, solo payaso. Ahora, el payaso argentino, que era el Olmedo, que era todo, se han convertido en esta gente, en estos bizarros que tenemos. El artista debe entender que esto es un momentáneo paralelo y que vos estás haciendo a la larga y a la trayectoria algo que te sirve. Yo les suelo decir a los chicos, ustedes tienen que saber la importancia del artista que vos puedes estar haciendo una obra, yo puedo estar haciendo Hamlet y nunca puedo saber si en la platea hay una persona totalmente deprimida y que ese día le ha modificado tanto lo que ha escuchado que va y se suicida. Eso el artista no lo puede saber, ni el músico que toca un tema y emociona a alguien produce una sensación. Pero pasa, entonces, esta indignación que a nosotros nos produce esta cosa de esto bizarro, de pronto, bueno, la prensa también ayuda muchas veces, pero bueno, la gente, la tenemos que ver como diciendo, bueno, pasa, pero también hay que aprender, hay que aprender, ellos ponen mucho empeño, ponen producción, ellos no hacen nada, librado al azar, y esto es fundamental, Rogelio. Vos vas a hacer una obra de teatro de Santiago, tienes dos pesos para hacerla, pero vos tienes que ser consciente que tu producción o tu actitud tiene que ser una actitud artística, creativa y superadora. Si yo no puedo ir y decir, me siento en un escenario, armo la escenografía y pongo sillas que son las sillas blancas, no, tienen que ser las sillas que yo me las imaginé como director o como actor. Es decir, entonces, en toda esa producción que ellos arman a un nivel extraordinario de una pantalla con LED que nosotros no logramos, nosotros tenemos que tratar, tratar de llegar a eso, pensarlo a mil, pensar a mil, aunque no lleguemos a eso, aunque no lleguemos, pero sí pensar, es decir, yo he puesto todo el empeño en esto, no tengo la pantalla LED que tiene Tinelli, pero señores, he colgado una tela de tal forma que le he sugerido a ustedes esto. Contame de tu familia, ¿cómo está integrada tu familia, Corcho? Mi familia, bueno, mi familia paterna, tengo un padre que, una madre que, digamos, ¿Viven los dos? No, mi mamá falleció. Mamá falleció. Falleció mi mamá. Pues sabes qué, disculpad que voy a contar una nota, porque ayer, en estos días que estamos con el tema de una menos, qué importante, los artistas nos hemos prendido todo, mi madre, yo he contado una nota porque mi mamá decía, nunca me había hablado mucho y me dice, yo lo único que te voy a pedir, ahora que te vas a casar, es que aprendas y le des el lugar a tu mujer a ser mujer. Ese es un lema que, muchos años de entender, ser mujer, ¿no? Esa era mi madre, mi madre, mi papá, un tipo, mi papá trabajaba en la policía, y se dedicaba a la carpintería y después tengo, somos cinco hermanos. ¿Cinco hermanos? Cinco hermanos, muy unidos, muy unidos. ¿Todos trabajan en la carpintería? No, 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 tengo una hermana que está en Córdoba, otra chica grande que trabaja en la administración pública, otra trabaja, tiene sus propios negocios, con un hermano, que es mi hermano, mi amigo, mi socio, es una unión muy fraterna, de hermano amigo, una fraterna unión que nos ha unido desde muy chico, me lleva cinco años de diferencia. ¿Mayor que vos? Mayor que yo, mayor que yo. Se nota, porque le digo que se nota, pero nos unimos, él trabajaba en carpintería, yo hace unos 15 años le digo, mira, vamos a hacer una cosa, habíamos soñado mucho, yo me había recibido a la universidad como licenciado en administración de empresa, que poco creen que me he recibido, pero es cierto, lo tengo al título, lo voy a publicar, me recibo y le digo, vamos a emprender esto, vamos a hacer algo comercialmente, déjame a mí hacer lo que yo sé, que es la parte comercial, conversar, y hemos creado y venimos trabajando con mucha conciencia, con muchos errores, hemos tenido caídas, hemos vuelto, pero hoy tenemos un emprendimiento comercial interesante que nos permite a los dos, y los dos respetamos mucho porque él hace su actividad extra y yo hago mi actividad teatral, en nuestra carpintería tenemos armados lugares como para que tengamos donde tener algo de teatro. ¿Y le hiciste caso a tu madre? Le hago caso. ¿Cuando te casaste, dejaste que tu mujer sea mujer? Yo creo que vivo y estoy gracias a lo que es mi mujer, yo, mi mujer, mi esposa, yo tengo dos hijos, yo tengo mi hijo Maximiliano y mi hija Lorena, ¿qué edad tiene? Él tiene 21, que anda conmigo siempre ahí, y mi Lorena, que es una chica de 18. ¿Y se les da por el teatro? No, no, pero van, ninguno de los tres, ni mi señora, no. Ellos son esos espectadores más críticos de los críticos que tenemos y que tengo. Paso siempre. Paso. Pero por suerte, ¿no? Hay una, ahí por ahí dicen algunos que el artista no debe tener su esposa artista, dicen. El periodista no debe tener su mujer periodista, es decir, futbolista. Es decir, me parece una muy buena conjunción, pero la mujer o el esposo, caso envío de esta pareja, te tiene que acompañar en esto. Yo no digo que ella venga al teatro, esté conmigo, porque uno por ahí está horas en esto, pero sí acompañar, decir, qué hermoso lo que está haciendo, te apoyo, voy. Marcela, que es mi esposa, que tengo un gran amor, ha pasado muchas cosas como artista conmigo. Esto es impresionante, el tema de la violencia, por ahí uno lo artista, podemos irnos por otros caminos, vamos, venimos, nos quedamos tiempo en la bohemia sin entender que la familia quiere o requiere algo que la mujer está esperando. Pero hoy me siento muy constituido en mi familia, muy unido, acompañando cada uno con sus proyectos, con sus cosas, cada uno empujamos. Hemos formado una familia realmente esplendorosa con estos hijos que nos están acompañando y mi mujer que siempre está apoyando. No digo que detrás de cada hombre hay una gran mujer, pero hay una gran mujer. Y en esa bohemia que vos hablas, que siempre tienen un poco los artistas, digamos, algunos más, otros menos, ¿hay espacio para la fe en Dios? Sí. A ver, yo soy muy creciente, creo que la mayoría de los artistas son crecientes y creen, inclusive creen en un Cristo, en Cristo, porque vos sabes lo que es la religión, vos, digamos, poder decir, creo en un Dios, pero no creo en Cristo. Y la mayoría de ellos creen, yo creo que es fundamental. Personalmente, tengo una imagen como que el mejor actor, el mejor director, el mejor autor y el mejor, la guía grande del actor es Cristo. Sí, yo creo que Cristo era un tipo que hablaba perfecto, debe haber tenido una voz, debe haber tenido una acción que correspondía a la palabra, una palabra que correspondía a la acción. Debe haber sido un tipo de gestos tan teatrales, tan fuertes, tan veraces para lograr que el 2000 año, digamos, siga creyendo. Yo vengo y digo un mensaje en el teatro, en una obra, y no sé si al otro día la gente me cree. O creo que por ahí está diciendo que ha dicho, no le entiendo, no lo escucho, no le creo, no le creo la muerte que ha hecho, no me ha convencido esa muerte. Yo creo que este tipo no. Entonces, creo que el ejemplo de muchos de los actores, por ahí que dicen que actor, para mí, es la vida de este tipo, que es Cristo para mí, ¿no? Corcho, gracias. No, gracias a vos, Rogelio. Siempre un placer.